Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Erión. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Le agradecemos de corazón por su amabilidad y disponibilidad. Tamaris, mi querida esposa y mi persona, estamos agradecidos por su disposición y de su familia de oír juntamente con nosotros la Palabra de Dios. Por favor, abra la Biblia en 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que todos conocemos, orar sin cesar. Este mensaje se llama, ¿En qué tiempo debemos orar? ¿Cuál es el momento? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuál es el tiempo propicio que tenemos que orar? ¿O cuándo es el mejor momento? Cada uno de nosotros tenemos diferentes horarios, diferentes disponibilidades y oportunidades de orar a cualquier hora que dispongamos, que necesitamos, que tenemos una oportunidad de orar. Lo interesante y lo necesario es orar. Muchos creyentes y aún ministros abandonaron esta fórmula extraordinaria de la comunión con Dios, que Jesús, siendo Dios y hombre, hombre y Dios, Dios y hombre, como hombre, se retiraba a orar a solas con su Padre para tener comunión con Él. Winston Churchill dijo, los hombres ocasionalmente tropiezan con la verdad, pero la mayoría vuelve a levantarse y sigue su camino como si nada hubiera sucedido. Usted va a oír ese mensaje, que esta palabra cambie su vida para que usted vuelva a una vida de oración, que es la llave para su victoria y su éxito. Me pregunto muchas veces cuántas oportunidades nos perdemos en que Dios nos está tratando de hablarnos y de decir algo. Job 33 dice, Dios habla de una manera o de otra, pero el hombre no entiende. Dios está siempre hablando. Reclamamos que Dios no nos habla. Dios siempre nos habla. Es nosotros que no oímos la voz de Dios. Algo que queremos saber o necesitar, porque su voz apacible y delicada muchas veces es apagada por el ruido que nos rodea o por nuestras voces estruendosas, o sea, ruidosas, o con muchas ocupaciones o quehaceres que tenemos todos los días y no hay tiempo para oración. La oración es una de las disciplinas más extraordinarias de la Iglesia Primitiva. En todos los avivamientos de la historia siempre empezó con la oración y el arrepentimiento de los pecados y la confesión. Siempre. Y no es de otra forma que va a suceder en nuestros días, por más avanzada que esté la tecnología. Yo escribí un libro llamado El secreto de la oración eficaz. En él usted puede leer mucho más profundo sobre lo que es la oración y las diferentes pautas y puntos que necesitamos tener comunión con Dios. En el libro Peace Like a River, Paz como un río, Sally Chesson narra la historia de una lucha que Samuel Bringle tenía el querer establecer el hábito de madrugar para orar sobre la gran importancia que él puso en ese sagrado tiempo para iniciar un nuevo día. Samuel Bringle fue un ministro del Ejército de Salvación, un hombre que buscó a Dios en las madrugadas, un hombre que vivió en santidad e hizo grandes cosas por el Señor. Vivió del primer de junio de 1860 desde el 9 de mayo de 1936. Era un hombre de oración. En cierta ocasión, Bringle fue preguntado. Le preguntaron a él, ¿Cuántas son tus tentaciones? ¿Y cuáles son las tentaciones? ¿Las más sutiles? ¿Las más violentas? Inmediatamente, Bringle dio la respuesta. Es tentación empezar mi día sin antes invertir tiempo a solos con Dios en la oración y la lectura de la palabra. Sin embargo, antes de responder, le sostenía a sus interrogadores en suspenso por decir primero, por 30 años, decía Bringle, tenía yo solo una tentación que me preocupaba grandemente. Pero por 30 años, por la gracia de Dios, la he vencido. Y por eso, ninguna otra ha podido penetrar mi armadura. Con todo, antes de 30 años atrás, a menudo me venció esa tentación. Y cada vez que me vencía, ella, esa tentación, al momento estaba yo en defensa de otras 10.000 tentaciones. ¿Y cuál era la tentación? Dejar de buscar al Señor lo primero del día. Dejar de orar. Entonces, viene la pregunta. ¿Cuándo y en qué tiempo debemos orar? Primero, orar por la madrugada. David oró. Salmo 63, 1. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Salmo 119, 147, me antecipé al alba y clamé. El profeta Isaías de igual manera. Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu entre mí, de madrugada te buscaré. De madrugada. Cuando todo está en silencio y las lágrimas descenden de su mejilla, Dios está allí. De madrugada. Una hora solene de orar. Jesús oró de madrugada. Mateo 26, 36, a 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a Jesús y sentaos aquí que voy hasta ahí y oro. Yendo un poco adelante, el profesor sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. En la madrugada cuando vinieron a prender al Señor Jesús, él estaba orando. Segundo, orar por las mañanas. Los padres de Samuel, 1 Samuel 1, 19, levantándose mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Alcana se llevó a su mujer y Jehová se acordó de ella. O sea, oyó su oración. David también, Salmo 5, 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Si usted busca al Señor, de mañana lo encontrarás durante todo el día. Salmo 88, 13. Mas yo a ti he clamado a Jehová y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Salmo 143, 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia. El rey Ezequías también, segundo crónicas 29, 20. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Job, capítulo 1, versículo 5, en su libro dice, y aconteció que habiendo pasado en turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía los causos conforme al número de todos ellos, o sea, de sus hijos. Porque decía Job, quizá han pecado mis hijos y hablamos amados contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días, todos los días, o sea, insistía, perseveraba, continuamente, estaba en oración. Jesús también o hizo Marcos 1, 35, levantarse muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, dice, fue a un lugar desierto y ahí oraba. Dice que Jesús oraba, Marcos 1, 35, en otra traducción, dice, temprano en la mañana, aun cuando todavía no había clareado o estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y fue a un lugar solitario y ahí oraba. No como Dios, pero como hombre necesitaba tener comunión con su padre porque él era Dios. Dios, hombre, hombre, Dios. En la serie de transmisión de Chosen, en español sería el elegido o el escogido, un episodio muestra a Jesús regresando del campamento después que ministró durante todo el día y él y sus discípulos estaban se quedando ahí por la noche. Es tarde, Jesús ha pasado el día entero sanando multitudes de personas, tropieza con el campamento exausto por el ministerio que tuvo durante todo el día. Los discípulos solo pueden mirar a los sorprendidos de lo cansado que está porque también era hombre. Su trabajo en la enseñanza y sanación debe haber sido agotador. Aunque era completamente Dios, también era completamente humano porque se cansó y necesitaba dormir. Recuerde lo que dice Marcos 4, 38 que después de ministrar todo el día Jesús dormía en la popa del barco cuando vino la tempestad. En Juan 4, 6 dice que Jesús estaba cansado cuando al mediodía se sentó sobre el pozo de Jacob y habló con la mujer samaritana. Era humano como usted y como yo. Después de un largo día de enseñanza y sanación, Jesús se levantó temprano en la mañana para orar. Jesús necesitaba un tiempo para conectarse con su padre en oración descansando en la presencia de su padre y enfocándose en su propósito. Cuando se pasa tiempo con Dios se enfoca en su propósito no solamente con una lista de oración pero tener comunión con él y decir cuánto usted le ama cuánto usted le adora las grandes cosas que Dios ha hecho por usted. No solamente con un supermercado y llegar delante de Dios con una lista de las cosas que tenemos que comprar las cosas que necesitamos que le conteste pero tener comunión con él. Jesús había venido a hacer mucho más que sanar a la gente en Capernaum aunque esto era claramente importante mientras estaba allí. Dice Marcos 1.38 Vamos a otro lugar a los pueblos cercanos para que yo también predique ahí porque para esto yo he venido. Cuando los discípulos salieron temprano en la mañana lo encontraron orando. Jesús pasó tiempo en oración con su padre y permaneció enfocado en su propósito usted tiene que mantener su propósito su causa su meta su llamado su ministerio o como cristiano tener su propósito en las oraciones usted va a vencer las batallas de su vida en las oraciones por más garantada que esté la ciencia y las redes sociales y la tecnología y todo lo demás la oración es insustituible usted no la puede sustituirla ella está allí para siempre hace que se nos lleve a estar con él si eso fue importante para Jesús ciertamente lo es también para sus seguidores para ti y para mí asegurámonos de pasar tiempo personal con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo tercero orar por las mañanas por la tarde y el mediodía David también lo hizo Salmos 55 17 tarde, mañana y el mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz cuarto orar tres veces al día Daniel capítulo 6 versículos 10 a 13 cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado entró en su casa y se rodeó y abrió las ventanas y oró tres veces al día con sus ventanas abiertas que daba a Jerusalén cuando supo del edicto del Rey sabemos que por el trabajo sabemos que por las ocupaciones para muchos cristianos no es posible pero usted tiene que encontrar el mejor horario que usted sabe que usted tiene que buscar al Señor quinto orar por las tardes David también lo hizo Salmos 141 versículo 2 subo mi oración delante de ti con el incenso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde Pedro Juan Hechos 3 1 dice que Pedro Juan subía juntos al templo a la hora novena o sea a las 3 de la tarde la hora de la oración sexto orar día y noche David nuevamente Salmos 81 versículo 1 oh Jehová Dios de mi salvación de día y de noche clamo a ti Pablo lo hizo 1 Tessun 6 3 10 cuando de noche y de día con gran insistencia oro por ustedes segundo Timoteo 1 3 doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de mis oraciones noche y día las viudas lo hicieron 1 Tessun 5 más la que en verdad es viuda y que ha quedado solo espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día usted sabe sus necesidades usted sabe en el mejor tiempo que usted tiene que orar lo importante es orar no importa el momento no importa la hora no importa a qué hora sea del día de la noche de la madrugada usted necesita orar si Jesús lo hizo para vencer a mí imagínese usted y yo séptimo orar por las noches Jesús Mateo 14 23 despedida de la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo Lucas 6 12 en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios si Jesús pasaba la noche orando a Dios imagínese usted y yo los habitantes de Jerusalén también oraron así Lamentaciones 12 19 levanta de la voz en la noche al comenzar las vigilias derrama como agua en tu corazón en la presencia del Señor Samuel lo hizo 1 Samuel 15 11 y se apesandró apesandó o sea estuvo triste Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche oración por la noche orar toda la noche Mateo 14 23 dice que les pedí a la multitud sobre el monte orar en frente a Jesús y cuando llegó la noche estaba ahí solo después de ministrar todo el día piense de los rectos de la vida los desafíos en dos categorías específicos y generales podemos vernos frente a una decisión específicamente una necesidad o algo de peso generalmente a menudo nos vemos frente a un reto de mantener las prioridades de la vida en orden en medio del ajetreo de la vida diaria de los quehaceres cualquiera de esos casos es una buena razón para planear un retiro espiritual para orar sea cual sea la razón tenemos que orar Jesús separó un tiempo para orar Lucas 6 12 como vimos dice que Jesús pasó toda la noche en oración no se nos dice el propósito pero la mañana siguiente escogió sus 12 discípulos dice el versículo 3 separó tiempo para orar específicamente en cuanto a quien escoger generalmente leemos de otro retiro de oración que Jesús hizo de nuevo no se nos da la razón en Mateo 4 23 pasó la noche orando pero el día siguiente dio a comer de las 5.000 personas un día gozador de enseñanza y ministerio tal vez esta noche en oración fue simplemente para descansar y afrescarse solas en comunión con Dios delante de un día atareado que tendría Jesús cual fue la última vez que usted pasó un tiempo en oración sea en la noche sea en la mañana sea en la tarde cual fue la última vez que usted no salió trancó la puerta de su cuarto y no salió hasta que Dios le dio la palabra hasta que Dios le habló cual fue la última vez que usted hizo un retiro espiritual muchos cristianos y un ministro se han abandonado de la disciplina por eso hay tanta muerte espiritual en nuestras iglesias porque hemos abandonado la disciplina de la oración tenemos que volver a la oración Jesús lo hizo los apóstoles los padres de la iglesia lo hicieron los grandes avivamientos de la historia los grandes hombres y mujeres de Dios lo hicieron y nosotros también tenemos que hacer octavo orar a la medianoche Pablo y Silas Hechos 16.5 pero a la medianoche cuando Pablo y Silas cantaban inos a Dios los presos los oían oraban y cantaban noveno orar durante el día y continuamente nuevamente David 1 Crónica 16.11 Buscad a Jehová y su poder buscar su rostro continuamente Salmos 72.15 y se orará por él continuamente todo el día y se le bendecirá Salmos 116.12 Amo a Jehová pues ha oído mi oración y mi súplica porque se ha encrenado a mí su oído por tanto lo invocare todos mis días Pablo Romanos capítulo 12 versículo 12 Gozados en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes en la oración y el texto que leímos 1 Tessalos 657 Orar sin cesar No que usted va a estar de rodillas todo el día sino orar en su mente orar en su espíritu todo el momento manejando yendo su trabajo mientras trabaja si usted lo puede orar en su mente todo el momento orando todo el momento alabando no permitiendo que pensamientos malignos puedan infiltrar tu mente décimo orar todo el día otra vez David Salmo 86 versículo 3 Ten misericordia de mí Jehová porque a ti clamo todo el día décimo primero orar cada día David nuevamente Salmo 88 versículo 9 Te he llamado a Jehová cada día he extendido mis manos décimo segundo orar en todo el tiempo Jesús estaba predicando Lucas 21 36 verá pues todo el tiempo orando para que seáis tenidos por dignos y de escapar todas las cosas que vendrán delante del Hijo y del Hombro para que podáis presentarlos y estar de pie orando todo el tiempo tenemos que orar todo momento toda oportunidad que tengamos tenemos que orar y para terminar se cuenta que una vez dos amigas dos muchachichas estaban camino de la escuela estaban yendo a la escuela y estaban tardes y una dijo a la otra me voy a rodear y voy a orar para que podamos llegar bien antes que toque el timbre para no llegar hasta atrás y la otra dijo no yo no me voy a rodear yo voy a seguir caminando y voy a correr y en mi mente voy a orar para llegar antes que toque el timbre no me voy a rodear sino voy a orar en mi mente y voy a seguir corriendo para llegar antes que toque el timbre esto es mis queridos hermanos tenemos que orar y seguir corriendo la carrera de la fe orar y correr correr y orar usted tiene que orar todo el tiempo todo el momento si usted lo busca durante el día temprano usted lo va a encontrar durante todas las horas que usted estará delante del Señor durante su día si usted lo busca por la madrugada si usted lo busca por la noche usted lo va a encontrar en todo momento entonces tenemos que orar tenemos que buscar David lo hizo en cualquier momento David lo hizo por la mañana más bien lo hizo por la tarde por la noche la madrugada mediodía en todo el tiempo continuamente durante el día es un ejemplo para usted y para mí cualquier momento del día es un gran momento para estar con el Señor pero la mañana es especial porque puede afectar el resto del día si usted lee Salmos 63 ahí está David que comenzaba su día con el Señor como descubrir y buscar a Dios temprano la traducción literal de ese salmo estaré violando delante de Dios o estaré en su presencia hasta que él me conteste se despertaba un brillante de su creador David llenaba su alma anhelante con la plenitud del Señor y estaba en acción de gracias y alabanza a él cuando llegaba la noche David estaba acostando en cama y seguía pensando en el Señor oraba todo el tiempo eso es lo que dicen los salmos imagínese tener un día como el día de David lleno de gozo y de gratitud delante de Dios por supuesto que todo el tiempo que usted ore es precioso Dios entiende nuestro trabajo nuestros quehaceres nuestras obligaciones con la esposa los hijos el llamado el ministerio viajes pero tenemos que orar todo el momento orar en mi casa por viajar oro en los aviones muchas veces en los baños de los aviones en los hoteles tienes que orar en la sala de espera tienes que orar tienes que buscar al Señor en tu casa cerrar la puerta yo tengo una silla atrás de la puerta de mi cuarto ahí es mi tiempo de oración buscar al Señor todos los días no solamente pedir pero agradecer al Señor hablar con Él en oración para contemplar quién Él es su hermosura su alabanza darle todos los días adorarle tenemos la oportunidad de continuar de esta manera durante todo el día y durante la noche tal vez a usted le resulte difícil pasar tiempo con el Señor pero haga de esto una disciplina disciplina buscar al Señor todos los días empiece con cinco minutos al día cinco minutos cada mañana buscando al Señor sea en tu closet en tu cuarto o se despierta rápido para ir al trabajo en el carro pero cinco minutos diez minutos después usted va creciendo quince y veinte y veinticinco y treinta haz usted ayunar y orar por horas y horas y días y días es una cuestión de madurez de ir creciendo despacio dedique al Señor tiempo para usted orar y usted verá como Dios le va a bendecir durante su vida y le va a bendecir a sus hijos vamos a orar después de orar mire esos cinco minutos de este video por favor que hablan de nuestros misioneros habla del Instituto Bíblico en la India ayúdanos a nosotros sostener a sus setenta dos misioneros financieramente y entrenar pastores misioneros maestros hombres y mujeres de Dios que están en las misiones alrededor del mundo y países budistas países hinduistas países musulmanes países árabes países comunistas siendo perseguidos por la causa del Evangelio vamos a orar Padre en el nombre de Jesús bendecimos a los oyentes de habla hispana y portuguesa gracias porque tú nos dices este gran privilegio de orar tu palabra dice en Hebreos 4.16 acercaos confiadamente al trono de la gracia para recibir el socorro oportuno Padre en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de la gracia de la única manera que hay por la sangre de Cristo y por su sacrificio expiatorio en la cruz te pedimos en tu nombre Señor que te pueda poner esta disciplina ese deseo en el corazón de mis hermanos y mis hermanas de orar de buscar tu rostro no solamente de pedir pero de agradecer de alabarte de adorarte por lo que tú hiciste en el pasado haces hoy y harás mañana bendiga a nuestros sembradores bendiga a nuestros hermanos bendiga sanando sus enfermedades emocionalmente espiritualmente financieramente Padre en el nombre de Jesús bendiga a todos aquellos que están al alcance de mi voz en ese momento sabiendo que la oración es poderosa la oración Señor está en tu palabra de la única manera que nosotros podemos tener comunión contigo a través del Señor Jesucristo gracias te lo agradecemos en el nombre de Jesús y alabamos tu nombre por todo que tú has hecho en nuestras vidas amén muchas gracias mis queridos hermanos gracias por su amabilidad gracias por su cariño gracias por estar con nosotros bendiciones a usted y su familia ore por nosotros estaremos orando por ustedes muchas gracias bendiciones el Señor les bendiga y hable el reverendo Josué y Dios si ese mensaje los mensajes anteriores han sido de bendición a usted y a su familia usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India en el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros hemos aumentado 8 misioneros más la pandemia no nos ha detenido durante este tiempo y hemos distribuido alimentos medicinas en países y naciones pobres como India como Bhutan como Nepal como Tailandia como Birmania también ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos en nuestra cruzada en 2014 Hands to Hands que saca a las niñas de la prostitución estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus que están alcanzando los judíos para Cristo y también James Robson de Life Outreach que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes por su sostén financiero también les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros a esos hombres y mujeres que están las trincheras de las misiones mundiales están en países libres como también están en países musulmanes hindúes budistas países totalitarios países socialistas países comunistas y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo toda esta información usted puede entrar en las redes sociales en el Facebook y en el Instagram Josué Irion Oficial y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irion Canal Oficial usted puede ver los nombres de los misioneros los países y los continentes que ellos están serviendo al Señor en nuestra página en nuestro sitio web www.josueirion.org muchas gracias por ayudar nacionalmente nuestro instituto bíblico en la India y también lo que es los misioneros el instituto bíblico están entrenando pastores misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo la Biblia dice en Lucas 6.38 Jesús lo dijo da y se os dará usted también puede ayudar nuestro ministerio ayudando adquirirnos por favor nuestro material nuestros libros nuestros DVDs y CDs tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar con su familia y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la esperanza es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo usted puede ayudar nuestro ministerio de tres maneras se dispone en su corazón por supuesto la primera usted puede entrar en nuestra página de la internet nuestro sitio web y usted puede allí ver los nombres los países los continentes que los 72 misioneros están serviendo al Señor ahora en el año del 2021 usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes y usted tendrá todo el control usted va a crear su propio profile usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita usted tendrá todo el control de su de su donación o sea usted puede poner su donación usted puede aumentar o se puede disminuir o se puede dejar lo mismo usted puede quitar y es muy fácil la página está en español la segunda manera usted puede enviar una carta a nuestro ministerio Josué y León P.O. Box 768 La Mirada California 90638 y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order mandando un giro postal aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales llamada por el IRS una 501-C3 organización entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio usted puede deducir de los impuestos federales y la tercera y la última manera que usted pueda donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021 que el Señor le bendiga muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio que ha sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios las misiones y la salvación de las almas como usted usted es una parte muy importante de este ministerio usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia muchísimas gracias le habló el reverendo Josué Rion bendiciones gracias